Supongo el cabo Troll Freak Solución al problema de la resaca Me mantengo en la joda borracho Hasta las seis de la mañana Es cuando pinta el sol Nos vamos pa' la esquina Bailando con los peves Me está vino y porquería Troll Freak Bailando con los peves Bailando con los peves Bailando con los peves Bailando con los peves